bueno antes de nada quería enseñar que ya tengo por fin tengo por fin todos los materiales necesarios para la bicicleta de mi niño para los que estén viendo este vídeo y no sepan de qué va a la historia porque no están suscritos a este canal y todavía no entiendo por qué no se suscriben el tema es que tengo un niño de tres años que le flipa la bicicleta son de estas que no tienen pedales y el pobre las patas ya no le dan para más se impulsa coge las piernas un impulso pero él quiere más entonces nada se me ha ocurrido un proyectito que puede estar muy interesante que es para convertir la bicicleta de mi niño en eléctrica esto ha sido posible gracias a eco go a rafa le mandó un saludo enorme muchísimas gracias por todo el tío se ha molestado en pedirme todo es una bellísima persona y por otro lado quiero agradecer a curro que es el técnico de cogo que es el que me ha regalado este esta rueda que la vamos a aprovechar y claro lo que tenía rota era la controladora entonces claro rafa me suministró esta controladora con su freno electrónico su acelerador con su pantalla espectacular así que nada tengo ya todo aquí estoy como loco por meterle mano y a ver si sale bien que esto no no sé si va a salir bien o no pero nada aquí tengo todo la verdad que el motorcito lo voy a acoplar en la rueda trasera de la propia bicicleta la controladora y todo eso curro me ha dado una idea para ponerla lo más cercana a los mandos porque el cable no muy no muy larga me ha dado una idea que bastante buena para el tema de la batería no problem porque es un máquina y me va me va a ajustar las necesidades por ejemplo yo le digo curro que lo que necesito es un pack de pilas de tanto por tanto curro coge me lo hace es un fuera de serie es un máquina así que nada tanto rafa como curro desde aquí le doy un millón de gracias y para esas personas que vivan en melilla y por ejemplo digan el patinete tiene holgura es como que la batería ya no me aguanta tanto eco go además que curro es un profesional es un profesional te diagnostica la batería sustituye las pilas que estén malas por unas buenas te puede hacer un montón de cosas así que os lo recomiendo al 100% y nada vamos a empezar con este vídeo es una cosa muy sencilla como he dicho anteriormente curro me facilitó este motor que él tenía y bueno la verdad que está muy duro está duro durísimo está muy duro entonces un vamos a ver problemas que tiene que los rodamientos estén en mal estado se va a frenar entonces el motor necesita más potencia para girar la rueda con el inconveniente de que va a tragar más batería y en eso como nos perjudica nos perjudica con la autonomía al final reducimos mucho la autonomía por falta de mantenimiento porque esta rueda está durísima así que nada os voy a enseñar el truquillo que es muy sencillo es simplemente sustituir los rodamientos el hoy yo no tengo ni idea de cómo se hace eso muy sencillo ecogo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y este es el que ha salido tan bien ¿Por qué ha salido tan bien? Fijaros, es que está gripado Está gripado Y lo que habrá hecho Es girar sobre el hueco del aluminio ¿Sabes? O el eje de... El eje del motor Mira, ahí está girando un poquito Pero que va a estar durísimo Así que nada Vamos a cambiarlo ¿Veis? Si entra del tirón Ahora sí Bueno, antes de montarla Tenéis que tener precaución Una cosilla Si os fijáis ¿Veis? Ahí tiene una limadura Porque esto se habrá puesto En un... En un banco de prueba En un rodín Para ver el descompensamiento Entonces, para compensar el motor Pues van limando de un lado Van limando de otro Para que quede perfectamente todo ¿Cómo lo diría? Para que quede todo Con un equilibrio perfecto Es decir, cada tapa Tiene su lado Y su posición ¿Vale? Que para eso Hay que hacerle una marca Cosa que yo no he hecho Pero que os sirva a vosotros Cuando veáis el vídeo ¿Vale? No, 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 no ¡Suscríbete!